Nadie me lo quita. Siempre seré yo su dueña. Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. ¿Cómo se siente, señora? ¿Qué me pasó? Tuvo un desmayo y tuvimos que atenderla. ¿Qué me hicieron? La estabilizamos, le tomamos unas muestras de sangre. ¿Qué es esa **** que me están inyectando? Simplemente suero. En un rato le quito el catéter para que pueda irse a casa. ¿Ya se siente mejor, señora? Sí, ve. Lo que logra con sus malos tratos. Esta vez fue solo un desmayo, pero la próxima, pues me voy a morir. Aquí la única culpable es usted con ese carácter endemoniado que tiene. Pero ya todo está bien. Si quiere se puede vestir, se puede ir para su casa. Claro. Ya le importa un comino. Como lo único que le importa son los ritachones de la zona. Mire, yo estoy aquí para ayudar a quien lo necesite. Mentiroso. Todos ustedes están untados del dinero de Oscar Reyes. ¿O me va a negar que él le dio para que no me permitiera ver a mi hijo? ¿Ah? No lo niegue. Seguramente algún menjurje raro me echó para que me desmayara y perdiera las fuerzas. Mire, señora, usted no sabe lo que está diciendo. Usted se desmayó porque está embarazada. No. Angie. Señor. Ubíqueme al comandante ahora mismo. Sí, señor. No es necesario, Angie. Gracias. Comisario, aquí tengo la declaración firmada de los propietarios del cuadro que fue robado. No nos falta sino comprobar que Demetrio Jurado tiene algo que ver con el asesinato de Nino Barcha y su abuelo. Nada de esto va a ser necesario, comandante, con el informe que acabamos de recibir. Lea esto. Demetrio Jurado. Las pruebas de ADN no mienten, comandante. Demetrio Jurado es el peor criminal que hemos tenido en décadas. Este es el asesino serial que tenía azotado a San Marcos y todos sus alrededores. Tantos meses persiguiendo. Era él. Lo teníamos delante de nuestras narices. Gabriela Reyes y su papá tenían razón. Comandante, prepare un operativo para capturarlo, pero cuidado. Este tipo es hábil. Tenemos que hacerlo de manera sutil. Prepare todo y espere órdenes. Usted diga, comisario. La noticia ya se ha regado por toda la región de San Marcos. Ya no se trata de comentarios aislados, no mucho menos. Es que es una cosa de no dar crédito, pero hablamos con mi mamá y sí nos lo confirmó. Está aterraja. No, y es que no es para menos. Nadie se iba a imaginar los alcances de ese hombre. Pues claro, sí sabía. Siempre lo miró como un lobo que la estabas echando, pero nadie le creyó. Mi pobre hermano Franco tuvo que enfrentar a lo peor. Pero yo de verdad me enteré todo esto de última hora porque nadie me dijo nada. Ni tú, Jimena. Oscar no quería alarmarte. Sí, pero... Ya tiene suficientes problemas con Dubán, con Sibila y con Romina Clemente que no deja en paz nuestra existencia. Ese es igual lo peor que Demetri jurado. Y mientras siga viviendo en la casa del Morino, es como tener una bomba de tiempo viviendo cerca de nosotros, a punto de explotar. Esa mujer no para. Se empeña en perturbarlo. ¿Y las autoridades son capaces de pararlo o qué? Oscar, no puedes permitir que te vaya a quitar a tu hijo. Primero muerto, Norma. De alguna manera yo me he encargado de monitorearlo y cada vez que puedo voy a verlo. Nos tenemos que encargar de todos. De Sara, de Gaby, de Franco. No podemos bajar la guardia mientras nuestros enemigos andan por ahí afuera. Especialmente ese Demetri jurado. Es que ese tipo se puede escapar. Y debe tener por ahí contigo.